Oh, grande ilusión que vive en mi latente Oh, gran pasión hechicera sentida por vez primera Nunca algo tan diferente Ya mi corazón rebelde por destino Oh, no sé de lo sublime Porque este amor lo redime De todo mil negros y no Hoy puedo decir que la felicidad Es una verdad cual paisaje que es Y no me abochono del pasado cruel Porque nunca supe de la realidad Siempre viviré Por la que me he enseñado Maravilloso camino De amor entero, divino No ni siquiera soñado No ni siquiera soñado No ni siquiera soñado Siempre viviré Siempre viviré Por la que me he enseñado Maravilloso camino De amor entero, divino De amor entero, divino No ni siquiera soñado No ni siquiera soñado No ni siquiera soñado De amor entero, divino